Como andamos este próximo tema por aquí Es un tema de Larry Hernández Se llama División MP Originalmente en el tono de Do Mayor Alcanzo a distinguir que creo que Se hizo o se grabó en Do Mayor en acordeón de Fa Así lo vamos a sacar aquí Este Do Mayor en acordeón de Fa Si en ese acordeón de mi esta acordeón sería Si Mayor Si en ese acordeón de Sol esta acordeón sería Re Mayor Mi división de MP Como siempre en tiempo normal Y luego lo vamos a explicar en tiempo despacio Dice más o menos así La perracita así va Vamos a hacerlo ahora en tiempo despacio Segmentos El primer segmento que vamos a hacer es este Ya la escucho bien otra vez Esta va a hacer Esta va a ser la primera parte que vamos a barajar Ok Lo vas a trabajar aquí Vamos a usar aquí todos los dedos Ok Si nunca has usado todos tus dedos Aquí va a ser la canción para hacer tus dedos Va a ser Así va a hacer Así va a escuchar el tiempo despacio Va a ser Están presionando así con estos dos aquí Y con este dedo gordo Vas a aplicar la nota de Si Mayor Que es esta Que es esta Esta va a ser Eso es Lo tienes que meterle ahí como tipo de trineo Lo tienes que jugar con la nota bien Para que se escuche como debe ser Y luego lo haces Para adentro Una vez más Adentro Pues Ya van a hacer Pes Ok Sabemos ya El primer segmento que hicimos es Segundo segmento Tercer segmento Deja ver esa parte si lo puedo hacer Este va a ser el tercer segmento Cuarto segmento Cuarto segmento Cuarto segmento Cuarto segmento Cuarto segmento Quinto segmento Quinto segmento Es donde se comienza a regresar Una vez lo voy a hacer Una vez más Básicamente aquí lo que vas a venir trabajando es la escala del do mayor Desde abajo para arriba Desde este grado que es el grado número cuatro En la octava de abajo cuatro Tres Dos Uno Y luego empieza la otra octava Que es Seguro que se va Exactamente Así va Voy a hacer una vez más Toda la introducción Voy a hacer una vez más 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 VAL Dos Y luego ¡Una Stone! Comienza el primer, el primer este, esta canción lleva dos ritmos, lleva ritmo, no me acuerdo, como se llama el ritmo ese que usan mucho el cinaloa, y luego lleva ritmo falseado, rápido, corrido. Esto comienza. Es una pasadita de adorno de primera, casi dos veces. Es. Esta nota que viene siendo la nota de, mi amor. Con el grado número tres, en la octava de. Grado número tres, en la octava de abajo, de la escala de do. Pues. Una vez más. Se va a hacer dos veces. La segunda que va. Vamos a dividirlo en partes. Vamos a dividirlo en cuatro partes. La primera parte va a ser. Esto va a ser la nota aquí de. Nota de mi bemol. Vamos a hacer la sol. Sol y fa sostenido. Sol. Sol. Eso es para allá y para acá. Sol, fa, sol. Esto es fa sostenido. Sol, fa, sol. Y luego. Sol, fa, sol. Y luego. Si y si de mol. Lo es. Sol, fa, fa. Y luego. Y luego para adentro. Sol. Se está haciendo la nota de. De re. Y este. Re. Do sostenido. O sea, va a ser. Lo para adentro. Y finalmente. Se está haciendo esta nota. La nota de sol y la nota de si. Para caer en segunda de. Segunda de. De lo que es sol. Se va a hacer. Lo para adentro. Nomás es cuestión de trabajarla y para que salga la. Vamos a ir. Se avienta una duron de primera que va. Vamos a hacerlo despacito. Sería. Una vez más Tiempo normal, tiene que escuchar así Un besito Empieza bien tonadoro, te acerque Arraca, es Presiona aquí la nota que viene siendo de Fa Y luego Desliza estos Sostiene poquito el lóbulo Sostiene y luego desliza los dedos Después de hacer el adorno que va Lo tengo en tonador La primera que va más o menos así Y lo hace Me faltó la parte última Pero va Vamos a dividirlo en partes Este adorno de primera Que es Vamos a dividirlo en partes La primera parte que vamos a hacer es 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 Entonces Nomás que le mete el trineo Es Luego le empezará el trineo Así La nota viene siendo la nota de Fa Es Y luego la hace Que la escuche Viene esa parte O que es Dos 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 Y ya tenemos que trabajar despacito y luego más o menos No vas agarrando la velocidad que tienes que tener pronto Luego le hacen Aquí hace un trineo Aquí está trabajando lo que es la nota de do, la nota de mi y la nota de algo acá Haciendo tres dedos Esto va a ser Esto va a ser Ya antes de llegar a la intro, a la música de medio otra vez se hace Básicamente es Si no te sabes que son los grados En una escala es 8 grados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a empezar en el grado 6 En la octava de arriba En terceras 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a hacer Pues ahí empieza la música de medio otra vez Después sigue la segunda parte de la canción Que van a ser los mismos adornos De primera Que hicimos Ese y luego el de segunda El otro de primera Y ya va a ser lo mismo Ya también se va a repetir otra vez la pasadita Y básicamente esta canción se va a acabar con la música que empezamos Se acaba así con un golpe de segunda Deja que la escucho bien Básicamente así como hiciste el intro Se va a acabar la canción Golpe de segunda De do que viene haciendo sol aquí Y luego do Estaba haciendo una cuerda de ro Estas tres notas Así que O, B Y G Y G Y así que me metes todo Recuerden que les guste Les ayude Dejen comentarios, sugerencias Disculpen que ando un poquito mal De la tos Si no me entienden algunas cosas Mil disculpas Como quieras Saludos Desde Houston, Texas Échale ganas a la curión Aquí estamos Haciendo videos para ustedes Suscríbanse Haciendo videos para ustedes